Estas historias están basadas en hechos reales y se graban en lugares similares a los verdaderos para respetar la privacidad de las personas que otorgan su testimonio. Estamos en un hospital. Hace muchos años en este departamento de la Extendida se grabó un negocio de especiales características. Yo diría un negocio muy poco común, por lo menos para la época. Una joven mujer arrendó su vientre para engendrar un hijo ajeno. De esta misteriosa transacción, nadie, absolutamente nadie debía saberlo. Sin embargo, con el correr del tiempo, apareció en la casa este llavero, cuya llave principal, según muchos, sería el puente para conocer la verdad. Sin embargo, nadie intuía que esta misma llave conduciría al protagonista, nada menos que al túnel de la muerte. Aprovechando que yo tengo una copia en mi poeta, los quiero invitar a ustedes a conocer la verdadera historia. No. No, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. molesta en nada. ¿Y no llora? No, o sea, es que duerme todo el día. Y cuando se despierta, pura risa. Ah, por eso no nos deja dormir en la noche. Ay, no se ha exagerado. Solo se despierta cuando tiene hambre. Sí, es que pasa con hambre. Bueno, ustedes mandaron a alguien para que lo viera, ¿no? ¿Un familiar, algo así? No. ¿Tú? No, a nadie. ¿Por qué? Es que vino una señora, dijo que era pariente. ¿Y no dijo su nombre? La verdad es que no me acuerdo, pero de repente entramos y estaba parada frente a la cuna. Lo tomó en brazo y le hizo cariño. Qué raro. La verdad es que no se veía una mala persona. Igual le explicábamos que no podía estar aquí y menos tomar a un niño sin la autorización de los padres. ¿Y se fue? Sí, le dio un beso y se fue. No dijo nada. Igual a mí me da miedo que venga gente extraña a verlo. Sí, nosotras siempre estamos muy atentas, pero la verdad es que no sé cómo entró. Les prometo que para la próxima no la voy a dejar pasar. ¿Por qué dijo que volvería? No, no, pero si viene alguna otra intención puede que vuelva. Mira, generalmente son mujeres que han perdido un hijo y por eso vienen. Pero si dijo que era pariente... Sí, pero no cuesta nada mentir si viene con otro propósito. Pero ¿saben qué? Quédense tranquilos. Vamos a estar mucho más atentas para la próxima. Hola, ¿en qué andas? ¿Tienes minutos? Sí, claro. Dígame. ¿Está todo listo? Vengo del médico y... ¿Y qué? Estoy embarazada. ¿Estás segura? Es lo que me dijeron. Permiso. No. 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 ¿Y a mi? Acá. ¿Cómo estás? Bien ¿Por qué me preguntas eso? Creo que tenemos que conversar Dime Resultó Está embarazada ¿Te lo contó ella? Sí Y se lo confirmó un médico Tenemos que organizarlo Le dijiste que no le contara a nadie Nadie más lo sabe ¿Y qué vamos a hacer ahora? Lo que planificamos ¿Qué te pasó? Estaba teniendo una vez a ella Tranquilo Está súper agitado Está sudando ¿Quieres un vaso de agua? Ya Sí Toma Gracias Gracias ¿Estás bien? Sí ¿Qué estabas soñando? Estaba soñando con esa mujer ¿Qué mujer? La mujer Esa La misma de la sola cuna La que fue a ver al niño ¿Pero cómo estás soñando con ella Si ni siquiera la conocimos? No sé Eso es lo extraño No sé Tú sabes cómo son las pesadillas Uno le pone rostro a la gente que ve Todo es incoherente No sé ¿Y qué rostro le pusiste? Eso es lo increíble Era la misma mujer Que estaba en el hospital Frente a la cuna El día que nació Felipe Ah, sí Pero eso fue hace más de seis meses ¿Tú crees que es ella? No sé No tengo idea Pero Yo en el sueño sentí que era ella Yo creo que te estás sugestionando Seguro Pero igual me dio susto ¿Y ¿Y ella qué hacía? Llegaba Tomaba a Felipe en los brazos Y se lo quería llevar Justo en ese momento desperté El plan de este matrimonio Había resultado Juana aceptó las condiciones Que le ofreció Manuel Para tener un hijo Desde luego la figura era inédita Y delicada Ya que debía llevarse a cabo En el más absoluto hermetismo El gran temor de Gabriela Era en realidad que Juana Se encariñara con su hijo Y desistiera del compromiso ¿Pero por qué? Bueno, porque con la plata que le vamos a dar Ella se va a comprar una casa Y con lo que gana aquí Evidentemente no podría hacerlo Así que tuvo que contarle Además, cómo iba a justificar Que su guata le estaba creciendo No me gusta que alguien más sepa Lo que estamos haciendo Le dijiste que nos vamos a ir a Santiago Por lo menos un mes antes Sí Y está de acuerdo Oye, a propósito ¿Hablaste con los médicos? Sí, está todo bien Lo van a estar esperando Bueno, yo tengo El campo en venta Y más o menos visto Dónde nos vamos a ir a vivir Ella sabe Que no le puede contar a nadie más, ¿no? Lo sabe Dejeríamos aislarla del otro empleado Mire Cuando la vende alta en Santiago Ella va a volver para acá Si alguien se enteró de su embarazo Ella va a decir Que un especialista la mandó a la capital Y que allá Tuve una pérdida Bien La situación en la capital Adquiría ribetes dramáticos Para el matrimonio de Mauricio De pronto, en ausencia de él Su madre tuvo una crisis de su enfermedad Y fue Verónica Quien casualmente se encontraba visitándola Quien debió asumir Toda la responsabilidad de aquel momento Y además Llevarla de urgencia a la clínica El asunto no era menor Ya que a todas luces Su suegra daba muestras De total gravedad con sus síntomas Y era menester por lo mismo Que Mauricio estuviera también a su lado Aló Buenas tardes con don Mauricio Lavena Sí, con él Don Mauricio lo estamos llamando Porque su mamá sufre de compensación Y está muy mala en el hospital ¿Y dónde está? Voy para allá Jimena, tengo que salir urgente ¿Se lo llama alguien? Estoy en el celular ¿Qué? ¿Qué? No ¡Gracias! ¡Gracias! Mauricio estaba focalizado en la salud de su madre, pero al encontrarse con aquella mujer que él entendía era la misma de la maternidad y probablemente también la de la sala cuna, no dejó de quedar sorprendido. Ella era la protagonista de sus pesadillas y quizás también por eso tuvo una inesperada actitud cuando la enfrentó. ¿Hace cuánto fue, doctor? Hace unos diez minutos más o menos. Permite. Un torbellino de situaciones inundaron el entorno de este hombre, quien a pesar de su premura llegó tarde al hospital y no alcanzó a darle el último adiós a su madre, quien había fallecido solo minutos antes. Sumido en la tristeza por su pérdida irreparable, solo atinó a traspasarle en silencio el inmenso dolor que lo embargaba al saber que nunca más la volvería a ver. ¡Gracias! 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 Preguntó mucho por ti antes de irse. Siento que me va a pesar toda la vida no haber alcanzado a llegar. Ella quería decirte algo ¿Y tú cómo lo sabes? Me lo dijo antes de morir Me pidió que si no alcanzaba a verte Que la perdonara ¿Perdonarla? ¿Y de qué? No sé Me dijo que la respuesta la podía encontrar en la casa ¿Qué respuesta? No sé, te juro que no sé a lo que se refiere Por algo lo debe haber dicho Aquellos mensajes emitidos por su madre antes de morir Eran por lo pronto indescifrables Y hubo tantas diligencias que adquirieron prioridad con su muerte Que éstas pasaron a un segundo plano ¿No te parece un poquito grande con nosotros? Sí, pero ahora es nuestro y tenemos que aprovecharla ¿Y no has pensado que venderla puede ser una buena idea? Sí, puede ser Pero todavía quedan muchas cosas pendientes Además que si tomamos esa decisión Lo primero que tendríamos que hacer es vender esta cantidad de muebles Sí, tienes razón No sé cómo ella podía vivir sola acá Es que a ella me gusta esta casa Además Acá nací yo Acá murió mi papá Y para ella tampoco debe haber sido muy fácil tomar la decisión de venderla Ya, voy por la otra casa, ¿ya? No sé cómo ella puede venderla 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 No, no, no. No, no, no. Él mismo desconocía. Su esposa Verónica lo vio levantarse, pero era tan profundo su sueño que no tuvo fuerza para preguntarle hacia dónde iba. Y quizás ese fue el motivo que tuvo para no pedir explicaciones por el ruido que metió Mauricio en esta misteriosa búsqueda. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Anoche lo fuiste a buscar. ¿Cómo? Anoche te levantaste como a las tres de la mañana. ¿Me levanté? Sí, a mí también me pareció raro. Te levantaste como sonámbulo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Con esa precaria pista, no dudó en ir al correo en su intento de corroborar o desechar aquella hipótesis. Sin duda, a medida que se pasaba el tiempo, este hombre se había convencido, tal como lo dejó traslucir su esposa, que por la forma en que se hizo de ella, no era extraño que pudiera tener algún sentido. Si bien la curiosidad lo embargaba, Mauricio no dejaba de tener un íntimo temor ya que jamás le había dado crédito a este tipo de fenómenos. Efectivamente, el número correspondía a esa casilla y la llave aún estaba en servicio. Mauricio sintió que tenía por lo mismo la autoridad de sacar el sobre que estaba en su interior. Luego de ello, sin dejar de sentir que había hecho algo impropio, se calmó al comprobar que dicha emisiva estaba dirigida a él mismo. Luego de comprobar esto, una transpiración helada recorrió su cuerpo, ya que estaba sumido en una realidad que no esperaba. Y lo que es más, no le cabía en duda que estaba siendo objeto de un hecho que sobrepasaba toda lógica. Aún así, Mauricio dudó qué hacer con aquel sobre cerrado. Pero pudo más su curiosidad para enfrentar esa nueva dimensión. Mauricio, sé que te vas a sorprender con mi carta. Mi nombre es Juana. La historia es muy larga y seguramente tu padre ya te habrá dicho. ¡Juana! Pero igual yo quiero contarte lo mismo. ¿Sí, don Manuel? Pero como lo viví. No puedo negar que me dio pena. Cuando él me contó que mi patrona, la señora Gaby, no podía tener hijos. Está todo listo. Él me propuso tener uno conmigo. Y que si yo accedía, me daría dinero para comprarme una casa. Estoy embarazada. Le dijiste que no le contara a nadie. Nadie más lo sabe. Ellos vendieron el fondo y se fueron a Santiago. Allá también di a luz. Para que no hubieran rumores en el pueblo. Cuando te tuve en mis brazos, te quise de inmediato. Pero tuve que cumplir mi compromiso. Volví llorando a los peumos. Y si bien compré una casa con el dinero que me dio tu padre, hubiese preferido tenerte a ti a mi lado. Don Manuel me dijo que te contaría toda la verdad cuando cumplieras 15 años. Me dio este número de casilla en el correo para que te escribiera. Mauricio, no sabes cuánto esperé este momento. Espero me comprendas. Y que sea el inicio para que algún día me conozcas. Ahora si nunca me contestas, con el dolor de mi corazón, te entenderé. Tu madre. De esta forma tan especial, casi increíble, Mauricio se impuso en solo segundos de una verdad que le fue censurada por lo que él creía eran sus padres verdaderos. Enterarse a través de esta carta que su madre era otra mujer, una simple campesina, que en cierto modo había arrendado su útero para engendrarlo fue lisa y llanamente impactante. No entiendo. No entiendo. No entiendo cómo pudieron ocultarme algo así. Yo creo que era eso lo que tu mamá te quería contar antes de morir. ¿Y por qué no me lo dijo antes? Bueno, me imagino que como tu mamá te quería mucho, no quería hacerte daño, a lo mejor tenía miedo de perderte. Además, ella no fue la que se comprometió a decir la verdad. Sí. Mi papá hizo una promesa que no cumplió. Que no alcanzó a cumplir. ¿Por qué dice eso? Bueno, como tu verdadera mamá escribió en esta carta, este secreto familiar debía develarse cuando tú tuvieras 15 años. Y tu papá murió un año antes. Sí. Tienes razón, no. No había pensado en eso. Lo más triste de todo es que esta mujer te escribió pensando en que tú le ibas a contestar. Y como no fue así, entendió que la rechazabas para siempre. Obviamente nunca se enteró que mi papá murió. Más allá de las circunstancias que originaron este suceso y que lo mantuvieron oculto por tantos años, Mauricio y Verónica no dejaron de evaluar que la razón que hoy lo hace aflorar sin duda excede toda explicación lógica y los pone a ambos como protagonistas de un fenómeno paranormal de proporciones. Ante estos acontecimientos, Mauricio, hasta ahora incrédulo y sorprendido, aceptó cerrar este capítulo viajando a los peumos, al pueblo sureño donde vive su verdadera madre. Mauricio se fue pensando qué hacer y qué decir cuando se encontrara con aquella sufrida campesina que fue culminada a ser madre por encargo del que fuera su patrón, don Manuel. Ya una vez en los peumos, Mauricio no tardó en acelerar el encuentro y de inmediato se puso en marcha para dar con el paradero de su madre. Desde luego no tenía ningún antecedente mayor y por tanto ignoraba la recepción que tendría su visita. Por eso postergó por lo pronto buscar alojamiento. La dirección estaba ubicada en las afueras del pueblo de modo que se hizo necesario que un colectivo lo acercara. Las cartas estaban echadas y Mauricio pudo entender que a partir de este instante comenzaba una suerte de cuenta regresiva donde por fin develaría su particular misterio conocer a su madre. Si bien se veía tranquilo no dejaba de sentir una cuota de nerviosismo. Fue así como al cabo de un cuarto de hora de viaje el vehículo se aproximó a la casa de esta mujer quien por cierto desconocía que sería visitada nada menos que por su hijo. ¡Aló! 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 Buenos días. ¿En qué lo puedo atender? Esta es la casa de la señora Juana. Sí, yo soy su esposo y... ¿y usted quién es? Mi nombre es Mauricio Valdés y vengo de Santiago. Me gustaría hablar con ella. Sí, muchas gracias. ¿Por qué venir de tan lejos a conocerla? Me gustaría decírselo a ella personalmente. ¿Está? Ella está muerta. ¿Murió? Hace dos años. ¿Y de qué murió? Los médicos nunca supieron. Pero ella tuvo una fuerte depresión. Yo creo que ella se murió de pena. Aquí se sentaba horas mirando la nada. ¿Y tuvo más hijos? No tuvimos hijos. pero ¿es que usted dice no tuvieron más hijos? ¿Usted le conoció a alguno? No, 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 claro que no. Me expresé mal, disculpe. ¿Y está enterrada acá, en el cementerio del pueblo? Sí. ¿Quiere un poco más de jugo? No. Muchas gracias, me tengo que ir. Bueno, ¿y no me va a contar por qué vino? Es que si ella no está, no tiene mucho sentido que le cuente el motivo de mi viaje. ¿El cementerio está cerca de acá? por ahí, al final del camino. A ver, yo lo voy a acompañar y a ver si se anima a contarme algo. Gracias. Mauricio se dirigió al cementerio del pueblo en compañía del esposo de la señora Juana. Este último tenía particular curiosidad en saber más sobre la razón que tenía este joven capitalino para conocer a la que fue su esposa. Por su parte, Mauricio aún no salía de su asombro al entender que aquella mujer había fallecido. Desde luego, le hubiese gustado conocerla, pero en cierto modo se repitió la figura que lo hizo llegar atrasado al adiós definitivo de su madre adoptiva. Esta es la tumba. es la tumba. ¿Ella es? Sí. ¿Se la imaginaba de otra manera? ¿Y murió hace dos años? Sí. ¿Qué pasa? No me va a creer lo que le voy a contar. Mauricio desconcertado, impresionado y hasta emocionado luego de comprobar que esa fue la mujer que él vio en Santiago en el hospital y en el ascensor cuando su madre murió. No quiso ocultar más la experiencia y se la contó a este hombre humilde y sencillo que merecía una explicación. Esta historia es real. Sin embargo, algunos nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los verdaderos protagonistas. CC por Antarctica Films Argentina